No quiero, no me excitan. Oigan, no sé, y si en vez de hacer trampa ensayáramos un poco. ¿Qué? No digas mamadas ahí. Los demonios de Oga llegan a confrontarlas. Yoshi, ¿no recuerdas lo de que no me excitaban? ¿Qué? ¿Ahora? ¿De qué están hablando? No quieres saber. Polvos de luminosos que se ponen los ojos, güey. Ahora, vamos a la WAKE UP GIRLS! ¡Guales,немen! ¡WAKE UP GIRLS!